Muchas gracias chicos en estudio, nos encontramos en San Pedro, en el municipio, para dialogar con el Intendente Julio Bravo. ¿Cuáles son las novedades que tenemos en San Pedro, Intendente? Sí, muy buenos días. Quería aprovechar la oportunidad para comentarles de nuestro campeonato Super 8 de voley que realizamos este sábado y este domingo en las instalaciones del Club Atlético San Pedro. El mismo se desarrolló con un marcado éxito, salieron campeones los jóvenes de Monteros de la provincia de Tucumán, participó equipo representante de Salta, del Chaco, de Córdoba y cuatro equipos jujeños. El público nos acompañó, habíamos conseguido la autorización también de provinciales para que la gente pueda acceder. Hubo 200 personas por cada uno de los eventos que se realizaron en cuatro jornadas distintas durante dos días, cuatro horarios diferentes. Las delegaciones se han ido muy contentas por la atención que les brindamos, y para los equipos jujeños ha sido una experiencia única, ya que han tenido que competir con rivales de una gran experiencia, que pocas veces se logra hacer esto, esto de tener competencia con alguien que sea mejor en el nivel que tenemos aquí. El mejor de los equipos de Jujuy ha sido Sociedad Española, pero nos ha servido mucho, incluyendo por supuesto a nuestros muchachos de San Pedro. Esta experiencia seguramente la vamos a seguir repitiendo, vamos a apostar también a las categorías inferiores del volei, juveniles, por así llamarlo, pero el volei que es un gran éxito en nuestra ciudad ha tenido un punto muy alto este fin de semana pasado con este torneo de Super 8. Bien, hablando de los eventos intendentes, bueno, hicieron el festival El Asado acá en San Pedro de Jujuy, ¿qué balance puede realizar la festeja? Bueno, fue el festival de La Estaca, del Asado a La Estaca, fue un gran éxito realmente, hubo más de 30 competidores de distintos puntos de la provincia, y hubo gente desde La Quiaca, también gente desde Yuto y de distintas localidades de la provincia de Jujuy. Hubo 30 artesanos que pudieron vender sus trabajos, hubo una exposición de autos antiguos, fue la familia, no solo la familia San Pedro, sino que nos visitó gente de distintos lugares de la provincia. Teníamos la autorización del COE provincial, lo trabajamos a este evento con el apoyo del Ministerio de Turismo de la provincia, también de la Secretaría de Deportes, porque el evento se llevó a cabo en Tierra Brava, que es el autódromo, es la primera vez que hacemos un evento de estas características, y realmente ha sido un éxito, porque a esto le sumamos un festival de música, que se desarrolló con absoluta normalidad, la gente que participó se ha ido muy contenta, así que es un evento que es el primero de estas características que se hace en la provincia, fue al aire libre, cumpliendo todas las medidas previstas por el COE, como por ejemplo, había un puesto de salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia, donde no solo se hacía control de temperaturas, sino que también estaba habilitado para que la gente se vacune. Estaba la gente de Defensa Civil y por supuesto la gente de la policía de la provincia. Se viralizaron algunas imágenes, por ahí se decía que se había excedido la capacidad permitida para el evento, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, te reitero que este fue un evento con el cual lo trabajamos con mucha antelación. Trabajamos en distintas reuniones con la policía de la provincia. Habíamos coincidido en que podíamos trabajar con la mitad de la capacidad del predio, que de acuerdo a bomberos, era 1.250 personas. Nosotros hemos vendido 1.150 entradas y entre la gente que trabajó, entre los artesanos que estuvieron, los niños que acompañaron a cada una de las familias, es probable que nos hayamos excedido en el número total de personas que yo calculo que tienen que haber estado cercanas a las 1.400 personas. De cualquier forma, el primer problema que tuvimos fue cuando alrededor de las 2 de la tarde la policía hizo un cerco e impidió que gente que tenía la entrada en la mano ingresara al evento. Eso hizo que, a través de distintas gestiones que hicimos telefónicamente, la gente estuviera alrededor de 40 minutos a una hora en la puerta del predio sin poder acceder a entrar. Solucionado eso, después de este tiempo que señalo, la gente pudo ingresar. Reitero, gente que tenía entrada en la mano. Yo quiero destacar que este es un evento que ha sido organizado por la Municipalidad de San Pedro. Nosotros tenemos autonomía. Nosotros somos lo que dictamos nuestras propias normas en la ciudad de San Pedro. Lógicamente, tiene que estar en consonancia con lo que determina el Poder Provincial. Por eso tuvimos en permanente contacto con ella. Lo que la policía no debe hacer en este tipo de eventos es justamente esto. Impedir el acceso de gente que tenga entrada. Si la policía cree que hemos violado alguna norma, tiene que hacer como corresponde un acta de infracción. Y la justicia contramencional determinará, dando derecho a la defensa, quién tiene razón. El otro incidente, que es el que se viralizó, sucedió al final del festival. Estaba tocando el último conjunto. Eran las dieciocho horas. El horario lo fijó la Municipalidad de San Pedro. En esto, que somos autónomos. Tenemos las facultades como para fijar el horario. Estaba cantando el último tema. Infantería irrumpió en el escenario al mando de un oficial de la policía. E hizo que se suspenda, que deje de tocar la orquesta. Sin previo aviso. ¿Qué hubiera correspondido? Que se acerque a quienes conducían el programa y le digan, señores, ya está la hora. Hay que ir desalojando. Perfecto. Daba la posibilidad a que quienes conducían anuncie que terminaba el festival y todo el mundo se iba a la casa sin problema. Ahí fue donde sucedieron los hechos que se han viralizado. Yo reitero, a mí la gente me ha elegido para defender los intereses de la gente. Y yo quiero que a mi gente se los respete. Se trate de la policía o de quien sea. Así que es un hecho que lo voy a seguir haciendo. Es decir, voy a seguir defendiendo los intereses de la gente. Dentro del marco de vigencia de la ley. Sucedido esto, la gente se retiró. Sin ningún tipo de problemas. Pero creo que hay una falla muy grande por parte de la policía. Ni siquiera en épocas de la dictadura militar se suspende un evento organizado por la Municipalidad de San Pedro de esta manera. Por supuesto he efectuado los reclamos pertinentes ante las autoridades que correspondan. En el evento estaba presente la diputada nacional Gabriela Burgos. Estaba presente Piqui Bernis, presidente del bloque de diputados del Frente de Cambio de Jujuy. Intendentes, funcionarios y la familia. No hubo ni un solo incidente. Fue un festival que se desarrolló con alegría, con tranquilidad, con niños. Absolutamente nada justificaba el accionar de la policía. Y si algún, si me excedí en alguna de mis palabras, pido formalmente disculpas, pero reitero, mi obligación es defender los intereses de la gente. Perfecto. Bueno, Marcelo, ahí tenemos el testimonio del intendente de San Pedro de Jujuy hablando de lo sucedido en el festival del asado a la estaca. Bueno, no sé si nos está escuchando el intendente. No, no tiene retorno en estos momentos. Le transmito tu pregunta. Bueno, el tema es que, bueno, más allá de que se haga la justicia en este caso contravencional, el tema de los reclamos que acaba de mencionar recién el intendente que hizo ante las autoridades de seguridad, el tema de ver qué es lo que pasó, si se excedió o no la policía, también en esas imágenes se había viralizado, que se viralizaron, se lo veía también al intendente sin barbijo, que es un poco también lo que llamó la atención, ¿no? A ver, ahí le consultamos. Nos dicen en el estudio que en las imágenes que se viralizaron, se lo veía usted sin barbijo. ¿Qué nos puede decir? Efectivamente, ayer conversamos el hecho con el diputado Bernis, y efectivamente, porque fuimos los dos a reclamar la actitud de la policía, lo que corresponde es porque ese fue un error que hemos cometido, nos vamos a presentar ante la justicia contravencional a pagar la multa que corresponde. Así se tiene que actuar, así que de esta manera lo vamos a hacer. ¿Usted está en la disposición de la justicia contravencional? Sí, nos vamos a poder presentar espontáneamente. No hace falta que nadie nos cite. Ayer en la tarde, que estuvo presente visitándonos el diputado Berni, hablamos de este tema, y ese fue el error que cometimos. Al momento de efectuar los reclamos, nos sacamos los dos el barbijo. Perfecto. Bueno, ¿qué otra consulta desde Estudios? Sí, sí, yendo ya a lo otro, a lo positivo también, que tiene que ver con el deporte, que destacamos, por supuesto, que se le haya dado esta importancia al vóleybol en la provincia de Jujuy, con un Super 8, con equipos realmente de muy buena categoría. Sí, y me quedo con el tercero de Córdoba. Exactamente, no, impresionante. Y me quedo con lo que dijo recién el intendente, y quiero agarrar eso para comprometerlo también, a que organice un campeonato similar, porque lo dijo él también, un campeonato similar para también las divisiones inferiores de la provincia. Digamos, viste, que los semilleros, que se habla tanto, bueno, en Jujuy hay un semillero espectacular y extraordinario del tema del vóley, y estaría bueno que se sume, ¿no? Y si efectivamente este año, si es que se puede, por supuesto, yo creo que sí, porque tiene un buen poder de organización en el tema deportivo de la Municipalidad de San Pedro, puede organizar algo y se compromete al intendente ahora a hacerlo, ¿no? Bueno, ahí me están pidiendo si se puede comprometer a organizar otro torneo de Super 8 que se hizo, la verdad que dice que fue muy positivo desde el estudio, y bueno, están trabajando en esto también. Bueno, efectivamente, y te adelanto una noticia muy importante para el deporte, este sábado que viene en el Complejo Las Meleras, estamos organizando el primer campeonato de fútbol infantil y femenino, con la participación de 40 equipos de distintos puntos de la provincia, va a comenzar a las 9 de la mañana para finalizar a las 18.30 horas. Son en 6 categorías distintas, 5 categorías distintas, perdón, van desde los 6 años hasta los 16 años. Esos son el rango de edad en que van a participar los distintos equipos. En una primera experiencia, nosotros en San Pedro tenemos una liga municipal de fútbol infantil y femenino que se desarrolla con un gran éxito. Esto la gente va conociendo y en distintas localidades las niñas están jugando al fútbol. Algo impensado. Años atrás tenemos una liga de fútbol infantil, una liga de fútbol femenino, fútbol 11, con más de 30 equipos que organiza la municipalidad de San Pedro también, y una liga de fútbol 6 mixto, donde juegan en cada equipo, en la cancha, tres hombres y tres mujeres, que también tenemos cerca de 26 equipos en este torneo que hemos organizado. Así que realmente nosotros siempre decimos en San Pedro, se respira el deporte, porque el deporte es vida, el deporte es la lucha, una herramienta fundamental en la lucha contra las adicciones. Perfecto. Bueno, Marcelo, entonces ahí con la actividad deportiva y todo lo que se está organizando acá en San Pedro de Jujuy. Perfecto. Bueno, agradecerle por el contacto y la deferencia del intendente, porque sabemos que estaba por viajar a Jujuy. Y bueno, te espero después, Mercedes, a tus gestiones, Cristian, te espero para poder tener esta nota. Así que te agradecemos, ¿eh? Gracias a ustedes. Y antes que nada, Cristian, feliz día al Movilero. ¡Ay, feliz día! ¡Feliz día! Un muy merecido, feliz día. ¡Movilero estrella! ¿Vos sabés, Movilero estrella? Aquí vamos a hacer justamente un brindis acá, pero vos no estás, así que bueno, lo hacemos igual, lo hacemos igual. Así, igual festejen, festejen sin mí. No sería nada sin ustedes que me dan el espacio para llevar cada nota, ¿no? ¡Perfecto! ¡Abrazo, este querido! Usted se lo merece. Por algo ese, nuestro periodista y Movilero estrella, como lo hemos bautizado el año pasado, ¿eh? Así que... Y nos alegra, personalmente me alegro que estés, la verdad. No, sí, por supuesto, por supuesto. Y más, vamos a pelear para que le den un reconocimiento, alguna mención. Sí, claro, por supuesto. Porque se lo merece, Cristian. Se lo merece, se lo merece. Gracias, Marcelo. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Chao, Cristian, hasta luego. Ahí está, mirá, Movilero estrella. Así es el año pasado. Así es el año pasado. Bueno, el año pasado convengamos que se animaba a hacer esto, porque no había nadie en la calle, ¿se acuerdan? Claro, tenés razón, sí. Y ya estábamos en la cuarentena, no había nadie, entonces se animaba. Estaba esperando. Y te esperaba, se tiraba un paso. En calle Belgrano, ahí, mirá. Y así nacía, digamos, chicos, así nacía. Así es el que estaba. Así es el que estaba nuestro Movilero Estrés. Le somos la mano.